¡Otra respuesta de Sánchez! ¡Qué buena salida del Chelsea, ojo! El árbitro del campo. Sterling. Silbado por Old Trafford. Ha sido enemigo. Fíjate hasta dónde ha bajado a recibir Palmer. Que hoy está entrando menos en juego. Mayo de 2013. Es increíble que haya llovido tanto. Diez años ya. Retorna al juego entre aplausos. El papel hoy del Diez es importante para los Blues. Que había pasado por el Dinamo de Moscú. Que es de esas cosas que tenía como ocultas en la mente. Ahí lo ocultieron. Hay una foto por ahí. Suelta para Cole Palmer. Caicedo otra vez con el canterano del City. Valor. Se ha diferenciado arriba. Necesita el Chelsea que aparezca más y mejor Cole Palmer. Porque cuando se junta con Caicedo y con Enzo. Es cuando de verdad puede hablar de un centro del campo diferencial en esta Premier League. Esos primeros pases de Moisés Caicedo para iniciar las secuencias ofensivas. Siempre son muy limpios. Y favorecen a jugadores como Cole Palmer para ya correr hacia la portería rival. Tener muchos desmarques en frente. Y conectar con Raheem Sterling. En falta, como siempre insistimos, finalizaciones de este Chelsea para dar el siguiente paso. Pero al menos a la hora de escalonar esas jugadas funciona muy bien ese Caicedo, Palmer y lo que venga. Edgar Nacho. Ahora encarando a Caicedo. De nuevo el jugador del Chelsea. Ha conseguido frenar al del United. Corner. Y tocó para McTominay. Caicedo. Hay un jugador que ha sido sensación en el United últimamente, que es Mainou. 2023 del Chelsea es... Para echarle de comer aparte. Bueno. Bueno, y esta jugada en general es para... Eco pressing catch. Ahí entre Caicedo y Hoyland. Esta jugada en general es para ponerle música de Benny Hill de fondo. Sobre todo me ha llamado la atención que Thiago Silva ha tenido un momento de locura. Mira qué bonito. Cómo se quiere. Garnacho cae ante Caicedo. No hubo falta del ecuatoriano. Ahora el que corta es Caicedo. Palmer. Ojo a Bruno que puede recuperar la pelota. Le han pitado falta. Garnacho dejando ahí a James por el camino. Le sale ahora Caicedo. Sigue Garnacho. Toca Caicedo. La pelota rebota en el extremo del United. Peor y James y puso el corpachón delante. Por fin un balón en el campo rival. Quiere defender como sea. La ha perdido Garnacho. El Chelsea ahora haciendo un rondito en esa parte del campo. Precisamente cortó. Se echó Anthony al suelo. Garnacho quiere salir con la pelota. Le persigue su compañero en la albiceleste. Va a cortar Caicedo que además con mucho acierto luego con el tacón. Ha marcado muchos en Champions pero fíjate cómo está el Manchester United en su fase de grupo. No se ha traducido en puntos que de verdad distingan a su equipo. ¡Qué buen balón! Caicedo. Avanza metros el ecuatoriano. Encuentra en esa posición a James. Quiere recuperarla rápido el Chelsea. Lucha por ese balón Caicedo. Se topa ahí con Reguilón. También con Andrabat. El marroquí es el último en tocar esa pelota. Jono B. Michael, exfutbolista de los Blues, mostró su confianza en que Niño Moy mejorará su nivel con el equipo londinense. Moisés Caicedo aún es cuestionado por una parte de los hinchas del Chelsea en la actual temporada. Es normal ya que costó 146 millones de dólares y se convirtió en el fichaje más caro de la historia de los Blues y de la Premier League. Las críticas contra el Niño Moy se mantienen a pesar de que el ecuatoriano ha ido mejorando su nivel. Pero se espera cada vez más del volante nacional. No que juegue bien, sino que sea la estrella del equipo. En ese contexto, una ex figura del Chelsea salió en su defensa. Todos sabemos que no arrancó de la mejor manera. En los primeros partidos le costó mucho. Pensábamos que un gol o Kanté tenía dos pulmones. Y todos dijeron que Caicedo tiene tres pulmones, que puede correr aún más que Kanté. Dijo Jono B. Michael en entrevista con CNN. Así que eso es lo que queremos ver. Es eso lo que quiero ver. ¿Ya ha empezado a rendir de esa manera? Yo creo que no. ¿Va a poder hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que Caicedo jugó muy bien contra el Tottenham y el Manchester City. Añadió Obi Michael. El volante nigeriano, quien fue campeón de la Champions League con el elenco londinense, insistió en que Caicedo lucirá su mejor nivel en Chelsea. También respaldó al ecuatoriano, recordando la presión que recae sobre él partido a partido. Moisés tiene una inmensa presión sobre él. Definitivamente es una presión gigantesca si fue fichado por más de 100 millones. Así que yo sí creo que va a cumplir como todos esperamos. Es un jugador fantástico. Sentenció. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotas Ecuador activando la campanita. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. Y antes de irte, recuerda que puedes ver este increíble video que te recomendamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!